De ahí no hay otra familia que ha tenido pérdida en su familia, pero han tenido enfermos con COVID y sinceramente es una situación bien frustrosa. El niño que tiene una familia con COVID trabaja con el mentalidad de que la profesora que es profesora, como me han dicho, profe si usted es profesora y se te murió tu hermana. Imagínate nosotros, profe, que en la casa nadie ha ido a la escuela. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestra familia? Entonces ahí nosotros charlamos, conversamos con el niño y le decimos de que lo mismo no va a suceder si nosotros les damos el tratamiento y le llevamos a la clínica antes de que ellos empeoren. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que nos ha llevado a la escuela? Desde un largo tiempo, no nos ha visitado nada en el minuto, ni desde las instituciones. Así que es el primer momento que nos ha llegado y le damos con los niños, y le damos a Gracias a Dios, es un privilegio que nos damos un mask para que nos enseñe cómo usarlo, cuándo queremos usarlo y por qué necesitamos usarlo. Así que, en el final, me sentí muy bien en esa parte de la escuela, con los niños. Así que, ahora, me siento que ya están entendiendo. La primera vez que nos damos a la mascarilla, si nos damos a usarlo, no usamos. Ellos dicen que no nos damos a usarlo, pero no porque no nos damos a usarlo, pero no nos damos a enseñarles cómo usarlo. Pero lo que pasa es que no sabemos si los padres usaron la mascarilla para proporcionar COVID-19. Nunca ellos han aceptado que cerremos las clases. Siempre ellos quieren que los niños siempre vengan. Y no andar rozándonos mucho con personas que no sean de aquí. No salir mucho, especialmente los padres, porque a veces los niños son muy pequeños y ellos no entienden mucho la situación en que se está viviendo. A veces una niña viene sin mascarilla y he escuchado que le dicen una a la otra, hay que ponerse la mascarilla porque estamos viviendo muchas enfermedades a nuestro alrededor. Tal vez ellos, en una ocasión la escuché, están muriendo mucha gente, especialmente los mayores. Pero nosotros como niños tenemos que cuidarnos, ponerte la mascarilla, que es malo. Nadie se está cuidando, nadie está usando las precauciones que tienen que haber. Hubimos algunos técnicos de equipo que propusimos parar la liga por el sistema del COVID, pero la mayoría no quiso. Entonces, como manda la mayoría, no se pudo detener la liga. Tal vez el atleta es fuerte y quizás le dé el COVID, pero como está fuerte, se cura uno y sobrevive. Pero el problema es con su viejito que tiene en su casa y llegó afectado. Ella llegó a contagiar a los ancianos y ese es el problema. Cuando nosotros dimos cuenta de que estaba atacando al mundo este COVID, nosotros estábamos muy preocupados, mientras los líderes comunales no. Los líderes comunales tenían bajo mesa, bajo mesa. No quería que la gente sepa eso. Pero la iglesia siempre, como la iglesia siempre habla la verdad, ¿verdad? Porque nosotros somos de la Biblia, ¿ya? Entonces decimos a la comunidad, así está pasando, hay que tener mucho cuidado porque hay una enfermedad que está atacando al mundo entero y se llama COVID. De ahí empezamos nosotros, nosotros mismos, de la comunidad, empezamos a hacer cuarentena. ¿No hubo un periodo de vacunación para la isla? No. ¿Para los adultos? Para los de cuarentena. Bueno, yo sinceramente o personalmente, yo nunca lo miro. Yo no trabajo. Yo trabajaba antes haciendo piedrín. Pero después de la enfermedad que tuvo, el doctor me dijo que no haga ese trabajo más. Ante el COVID. Ante el COVID. Ahora yo busqué trabajo y parece la gente me tiene miedo. Y eso no tengo nada que ver porque yo he pasado esa enfermedad. ¿Considera que esta pandemia ha afectado aquí a la población en sí? Sí. Porque aquí yo he conocido gente que ha muerto con eso. Hace como unos 15 días una señora murió aquí. La única sí. Todos los otros sobrevivió eso. No. 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 Gracias por informarte con nosotros Suscríbete a nuestro canal de YouTube Gracias por ver el video